Vamos aquí, estamos negados, estamos enamorados Vamos aquí, estamos negados, estamos negados Vamos aquí, estamos negados, estamos negados Vamos aquí, estamos negados Vamos aquí, estamos negados Vamos aquí, estamos negados No vayas a pensar, te sueño a diario y te extraño tanto Solo me salgo a pasar, te amé demasiado, pero yo no soy solo Porque si me haces vivir mejor pensando, no te puedo con ti Si, si, a mí me va a ayudar, lo que pasa es tu verdad Si, si, a mí me va a ayudar, lo que pasa es tu verdad Si, si, a mí me va a ayudar, lo que pasa es tu verdad Si, a mí me va a ayudar, lo que pasa es tu verdad No vayas a pensar, te sueño a diario y te extraño tanto Solo me salgo a pasar, te amé demasiado No vayas a pensar, te sueño a diario y te extraño tanto Si, si, a mí me va a ayudar, lo que pasa es tu verdad Si, a mí me va a ayudar, lo que pasa es tu verdad ¡Suscríbete al canal!